Se han hecho muchas actividades para llegar al 2 de abril, como pasó el año pasado, un poco menos este año, pero bueno, hemos participado en escuelas, en actos emotivos también que nos han entregado actos más chiquitos, pero bueno, seguimos en la misma brecha hasta llegar al 2 de abril, que ya pasó y fue un acto muy lindo, muy, ¿cómo te puedo decir?, emotivo. ¿Dónde tuvo lugar el acto? En la Placita Urquiza, en el monumento que tenemos a los caídos, en los 632 veteranos caídos en la Guerra de Malvinas. Se dejó una ofrenda floral, hubo un minuto de silencio. Se dejó una ofrenda floral de la parte del municipio y una ofrenda floral de la parte de los chicos de Nación Malvinas, y nosotros terminamos el acto y después nos dirigimos al cementerio a poner la ofrenda floral a nuestros dos compañeros fallecidos posguerra, y se la pusimos en el cementerio con algunos familiares. ¿Qué escuelas se los han invitado a celebrar, o mejor dicho, a conmemorar el 2 de abril? Bueno, el lunes este tuvimos dos muchachos que tuvieron la escuela de vino maestro, en los dobles turnos, a la entrada y salida de otro turno, y bueno, y por comentarios que me ha hecho el profesor que estaba ahí, de los mismos chicos, y se quedaron muy encantados, y te digo más, nuestros compañeros que fueron ahí estuvieron muy emocionados por el recibimiento de los chicos. Hubo todo un festival también, o mejor dicho, un espectáculo, una serie de espectáculos, bueno, a diferencia de otras localidades y otros años en los que se ha hecho vigilia. Sí, sí, bueno, se hizo ese homenaje a los caídos y a los veteranos, estamos muy agradecidos, muy agradecidos con todo el trabajo de Joana Cultura y todo su equipo, han trabajado, los agarró la lluvia, tuvieron que rearmar, la verdad que un trabajo titánico a la tarde, después muy agradecido también a todos los artistas que participaron, y sobre todo a la gente que ha respondido con su presencia, bueno, y ahora también tenemos que estar agradecidos de las redes, porque la repercusión en las redes también fue muy lindo, la verdad que fue muy, muy lindo. ¿Hubo donaciones también? Sí, Generación Malvinas, aprovechando, digamos, la oportunidad de que la gente se iba a acercar, se solicitó alimento no perecedero y artículos para la escuela, útiles escolares, y recibimos algo, algo, se recibió y ahora lo vamos a clasificar y lo vamos a entregar, cuando sepamos, vamos a demostrar con fotos la entrega. ¿Van a estar hoy en JB Molina? Esta tarde está la inauguración de un monumento en la plaza de JB Molina, que nos invitaron, así que sí, vamos a estar presentes. ¿Cómo sigue la actividad de los veteranos de Malvinas a lo largo de este año? Y este año volvemos, como el año pasado, a empezar a seguir dando charlas a las escuelas, estamos también tratando de, estamos siempre en todos los actos, bueno, colaboramos en todos los actos con Cultura, con la MUNI, y seguir en las escuelas, haciendo, malvinizando.